No, siempre, toda la vida. Oye, cuéntanos más amigos tan longevos. ¿Y cómo ves el tema, la película? Yo ya la vi, la vi en Guatemala. Pues se me hace extraordinaria, muy bien llevada, con mucha verdad y tocando fibras, sí, claro, fuertes, pero pues yo creo que no se llega a la cuarta parte de lo que es la realidad todavía de lo que está pasando. En los últimos, Eduardo me estuvo platicando que en los últimos 20 años para acá, el trato de niños se ha incrementado, mi vida hermosa, se ha incrementado de un 70 a un 80% más, de 20 años para acá. ¿Y quién sabía esto? Ni yo lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? Que se había incrementado el trato de los niños en los últimos 20 años, tanto, ¿no? Lo tienen calladito, lo tienen todo. Entonces, esto se me hace extraordinario, esta película que le costó mucho trabajo, pero se me logró. ¿De pronto cómo toma que la gente no quiere que se toquen estos temas en las montañas grandes? Sí, pero la gente que le ha tocado a sus hijos, yo creo que están muy agradecidos de que vean y abran los ojos, ¿no? ¿Cómo te veo? ¿Te veo muy bien? ¿Cómo estás? La puerta fue mucho grande. ¿Cómo te veo? Voy muy bien, muy bien. Afortunadamente, ya de los temas de, pues ya saben ustedes, ¿no? De mi hermano Rodolfo de Anda, mi socio de la casa productora, luego de mi papá, luego mis gatitos de 20 años. Cayeron varias cosas, pero bueno, ya están pasando las cosas y vamos a darle para adelante. ¿Estás tomando alguna terapia? ¿Qué ha pasado? Pues, como dicen, con la fe y con la cuestión de Dios y con pantalones. ¿Estás tomando alguna terapia? Pues, no, la verdad, tengo amigos cercanos muy queridos que, pues, te apoyan en las buenas y en las malas y eso me ha ayudado muchísimo. ¿Y en las cuestiones legales? ¿Cómo fue todo el asunto? Ahí es un momento. Yo vengo a la presentación de mi querido hermano a que los niños no se tocan. Eso es más importante. ¿Y lo que nos preguntamos con todo el respeto del mundo? Sobre todo porque, al final de cuentas, es una familia que nosotros hemos querido y hemos estado también al pendiente de ustedes. Sí, yo lo sé, pero ustedes ya saben cómo está el tema ahí con eso. Y la verdad, yo no quiero hablar de eso. Nos comentaba el otro día, Roberto, que pues, obviamente, la circunstancia legal que él lleva, bueno, que su papá lleva, que va desde muy buen, o sea, va por muy buen camino. Sí, eso es lo que tengo entendido ahí con mi tío Roberto. Él nos enseñó, mi papá nos enseñó a Roberto de mí a ser cabrones, el papá de Roberto a ser caballeros y educados. Entonces, tuvimos dos buenas escuelas. Oye, ¿y con tus hermanos has tenido contacto? ¿Alguien está bien familiar? Es que mi hermano Andrés vive en Miami, yo vivo acá. Andrea no sé nada de ella, pues hasta ahí mejor. ¿Por qué no hay relación con Andrea? ¿Eh? Sigue sin deportarse. Fíjate que no, ella es como muy hermética. Ella mantiene su vida muy así. Oye, Leo, le voy a preguntar aquí en su momento, quizá tú abrirás tu corazón y hablarás de, o le preguntarás, ¿cómo? ¿Habrá algún acercamiento con tú y con mi tío? Híjole, no lo sé, pero no es otro tema. Ok, gracias. Gracias.